Hola, buenos días. Yo vengo representando a la marca NutriBeef. Actualmente soy supervisor de punto de ventas. Nosotros manejamos productos cárnicos elaborados o guisos, productos listos para comer, fáciles de preparar. Somos productores y distribuidores desde la ciudad de Chihuahua. Y si necesitan más información acerca de nuestro producto, nos pueden encontrar en la página web nutribeef.com.mx.